Tras tres décadas de trabajo infatigable con una película anual de manera continuada ofreciendo si no todo obras maestras, sí películas notables, caracterizadas por un toque personal e intransferible de inteligencia, originalidad y creatividad, hubo un momento allá a finales de los 90 en que nos dimos cuenta de que Woody Allen ya no era infalible y que se estaba haciendo mayor. En ese tiempo el cine de Allen era una marca segura, quizás no rentable en el mercado interno estadounidense pero sí fuera de él y en general un sello de calidad que aportaba caché artístico a las estrellas que trabajaban para él. Pero entonces un febrero de 1999 llegó a las salas Celebrity, el acercamiento particular del director al mundo del famoseo y la prensa rosa, sin duda un tema del que Allen tenía mucho que decir tras su exposición pública por su polémico divorcio con Mia Farrow. Al salir de la sala muchos arrugamos la nariz ante lo que se evidenciaba como una cinta fallida, forzada y carente del ingenio habitual. Un desliz lo tiene cualquiera, pensamos, pero a partir de entonces y en los últimos 15 años, la carrera del cineasta se ha convertido en algo tremendamente irregular, con picos de maestría, con Match Point, Midnight in Paris o Blue Jasmine, pero por lo general conformándose con triviales divertimentos, granujas de medio pelo, un film made in Hollywood desde Roma con amor y cintas de escaso interés, Scoop Vicky Cristina Barcelona. Desde entonces, los seguidores de Woody Allen nos hemos tenido que acostumbrar a varias de cal y alguna de arena. A esto se ha sumado el exilio no personal pero sí artístico del cineasta a Europa, intentando adaptar sus argumentos a aquellos lugares que pujaban por su cine. Londres dio el pistoletazo de salida de manera sobresaliente con Match Point, pero no aguantó el tirón con Scoop, el sueño de Cassandra o Conocerás al hombre de tus sueños. España e Italia fueron tiros cerrados y Francia inspiró lo mejor del autor con la nostálgica Midnight in Paris. El regreso de Allen a este país era visto, por lo tanto, con esperanza y recelo. Los escenarios de la Costa Azul, una ambientación situada en los años 20 en el contexto de la clase alta, pedante e intelectualmente fruslera, con una trama que alterna magia, romanticismo, psicoanálisis y empirismo desapegado, y un reparto donde intérpretes golosos como Colin Firth o Emma Stone se ponían por primera vez en manos de un demostrado director de actores como Woody Allen, parecían ser los ingredientes perfectos para una comedia fresca, ágil, irreverente y colorida con sello de autor. Lo cierto es que a la película no le podemos negar una escenografía exquisita, desde el cuidado diseño de vestuario, los elaborados peinados, las preciosistas localizaciones, la elegancia de los coches antiguos, o la luminosa y juguetona dirección de fotografía de Darius Conji, quien repite con Allen tras sus deliciosos trabajos para Midnight in Paris y Desde Roma con Amor. Sin embargo, como presa de una maldición, la cinta carece de aquello de lo que presume en su título, magia. Cuesta reconocerlo, pero el mayor hándicap de esta película radica en uno de los principales, si no el principal activo de su autor, el guión. Sobre el papel, esa confrontación entre magia y prestidigitación, ilusión y realidad, razón y ensoñación, daba juego a una trama inteligente, aguda y punzante. Sin embargo, Allen finiquita todo esto haciendo aquello que todo humorista sabe que no debe hacer nunca, explicar sus chistes. El cineasta parece tan ansioso por dejar clara su tesis que se dedica a explicitar de manera discursiva y pormenorizada cada detalle, desde las características psicológicas de cada uno de los personajes y su valor conceptual dentro de la trama hasta cada giro de la historia, alargando de manera tediosa la presentación de personajes, ralentizando el ritmo de la película y convirtiéndola en algo predecible y sin chispa, todo tan masticado y puntualizado que acaba enterrando el ingenio que lo hay de la película. Solo al final, tras más de una hora de diálogos que destripan el interés de la cinta, por fin la historia y los personajes parecen liberarse del corsé que le ha impuesto el director y la película empieza a respirar, justo a tiempo para dejar subir los títulos de crédito.